La 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 Mentira fue tu querer, mentira fue todo ese amor Del que un día tú dijiste que sería eterno Como un niño te creí y como un niño engañaste Vigiendo todo ese amor para enredarme No pensaste ni un momento Que al final de todo serían tormentos Como ese momento que trajaste de amor Como un cuadro que dibujaste Mentira, todo fue mentira Figuiste la manera que caminaba No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiara No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiara Seguro que si, ya verás Mentira, fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Sin ti mentirosa Sin ti mentirosa Tú siempre fuiste Al saber que te quería tanto Mi alma heriste Mentira, fue tu querer Y me fingiste Con falso amor Mi vida destrozaste Mentira, la que tan alto caminaba Ay, cuánta amargura Ay, cuanta amargura Yo sé qué sentirás Cuando te vean pasar por la calle sola La gente murmurara Mentira, fue tu querer Mi vida destrozaste Miren a esa, la que tan alto caminaba Miren a esa, una más en esta vida fracasada Mentira fue tu querer, con falso amor mi vida destrozaste Fuiste el principio, hiciste mi fracaso, un apago de amor, nada formal Te creí en la angelicia y fuiste el diablo, vestida de mujer en un hogar Mentira fue tu querer, con falso amor mi vida destrozaste Por eso no me preguntes de lo que por ti sentía No, 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 cálmate, ya basta de tontería Sigue, 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 parecosa Y me tropiezo y conjure mi hermanito, ese sí que acababa ¡Oyelo! Engañaste mi querer y mi cariño Vete, 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 vete Vete ya, déjame con mi soledad Engañaste mi querer y mi cariño Yo te di mi corazón, te entregué mi vida, sin saber que no me querías Te ganaste mi querer y mi cariño Te interesaron otras cosas mujer, y ahora te encuentras triste y vacía Te ganaste mi querer y mi cariño Que esto te sirva de lección, para que cambies tu vida Y si la ves, hazlo allá Arrepentación Última Última